Gracias. 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 Good morning, dear. Gracias. Good morning, mamcha. Gracias. 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 Dilek, sino bang ilalagay ko? Yung isa mo? Cuteness. Uli ka na naman, dear, maganong mag-reting. Uli ka na naman, Jelik, maganong mag-reting. Gracias. 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 hoy en la cuoresta ahora aunque es de él ya no no hay un maravilla como si no si no si no que le ybank yung 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 nade yung yung ninja ko yung yung Gracias. 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 Gracias.